una genia bueno, a ver el próximo look después de Ingrid bueno, acá bajamos un poco al infierno porque de Ingrid nos vamos a Gabo usando Ibarra ahí lo amo, este es el solero que más le quede ¿qué hace? le queda divino le queda espantoso le queda espantoso el chiste de Billy Porter el vestido que usó en los Critic Choice Award Billy Porter se lo guardamos a Gabo para que él tenga un vestidito más para usar este año que era un vestido espantoso también horrible porque encima es antiguo era un vestido que podría haber usado alguna tía mía en los años 80 ya perdió el chiste aparte es como que ya está, claro es como muy reiterativo pero capaz que le gusta está exprimiendo y si le gusta este es el estilo de Gabo Sandivada es un solero, es un pantalón me parece chicos y si le gusta usarlo si le gusta está bien pero no entiendo porque dicen ya pasó el chiste no hay ningún chiste acá mira Andrea te voy a decir una cosa con ese vestido no podés hablar no podés decirlo no porque te dejaste el vestido de una fiesta de anoche vino de fiesta a la mañana no va no va te vino como en la casa yo sé que no tenés luz te entiendo que no tenés luz de la fiesta de anoche ¿cómo no tenés luz? te pasá a cambiarte no tenés luz pasá a cambiarte no tenés luz un incendio en el tablero de las luces hay una parte del edificio todo muy marginal está malísima cuidado cuidado que está sin aire acondicionado hace unos días claro y otra parte no tiene yo no tengo a vos te tocó la que no tiene obvio obvio si es la nube tiene una nube negra encima los cientos de apartamentos tienen 20 no y los 20 necesito hospitales por eso viene a tu casa o bien yo te recibo cuando quieras te digo una cosa o un hotel que estoy bueno si querés ser un hotel pasá a cambiarte a lo de ángel pasá a cambiarte con ropa de día vivís cerca de casa te invito divino pero para la noche de la noche que tiene tan es Martín una manchita de vino tabuada una manchita de vino tinto manchita la tenés en el cerebro no 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 tranquila tranquila ay Mar son muy agresivas ¿qué le pasa a ese? ese lado acá no es verdad esa habla del a ver el próximo look Martín